Lexa Lección Lección Vara Ser Vara Ser Bi Ciudad Bi Ciudad Ven Amigo Ven Amigo Fra Desde Fra Desde Flink Bueno Flink Bueno Hallo Hola Hallo Hola Her Aquí Her Aquí ¿Cómo Como ¿Cómo? 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 Yo 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 Leksa Leksa Lección Vara Vara Ser Ser Bi 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 Ciudad Ven 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 Amigo Fra 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 Desde Flink Flink Bueno Hallo 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 Hola Her 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 Aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo. Leksa. Lección. Leksa. Lección. Vare. Ser. Vare. Ser. Bi. Ciudad. Bi. Ciudad. Ven. Amigo. Ven. Amigo. Fra. Desde. Fra. Desde. Flink. Bueno. Flink. Bueno. Hallo. Hola. Hallo. Hola. Here. Aquí. Aquí. Her. Aquí. Hvordan. Como. Hvordan. Como. Ya. Ya. Yo. Yo. Ya. En. I. En. Introduzera. Introducir. 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 La. La. Dejar. 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 Hyggelig. Agradable. Hyggelig. Agradable. Parkere. Parque. Parkere. Parque. Spille. Jugar. Spille. Jugar. Vitenskap. Ciencia. Vitenskap. Ciencia. Se. Ver. Se. Ver. Takke. Gracias. Takke. Gracias. Til. A. Til. A. I. I. En. Introducera. Introducera. Introducir. La. La. Dejar. Hyggelig. Hyggelig. Agradable. Parkere. Parkere. Parque. Spille. Spille. Jugar. Vitenskap. Vitenskap. Ciencia. Se. Se. Ver. Ver. Takke. 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 Gracias. Til. Til. A. I. En Introduciera Introduciera Introducir Lo Dejar Lo Dejar Hyggele Agradable Hyggele Agradable Parkere Parque Parkere Parque Spille Jugar Spille Jugar Vitenskap Ciencia Vitenskap Ciencia Se Ver Se Ver Tak Gracias Tak Gracias Til A Till A Up Arriba Up Arriba Warm Calentar Warm Calentar Vi Nosotros Vi Nosotros Velkommen Bienvenido Velkommen Bienvenido Du 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 Bror Hermano Bror Hermano Cris Comprobar Cris Of Comprobar Clase 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 Come Ven Come Ven Unschuldning Excusa Unschuldning Excusa Up 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 Arriba Warm 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 Kalentar Vi Vi Nosotros Velkommen Velkommen Bienvenido Du 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 Bror Bror Hermano Kryss av Kryss av Comprobar Comprobar Clase 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 Coma Coma Ben Unschuldning Unschuldning Excusa Up Up Arriba Up Arriba Arriba Up 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 calentar varm calentar vi nosotros vi nosotros Velkommen Bienvenido Velkommen Bienvenido du 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 bror hermano bror hermano cruz-av comprobar cruz-av comprobar clase 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 coma ven coma ven ynskylning excusa ynskylning excusa ha tener ha tener lytta escucha lytta escucha midten medio midten medio mor mañana mor mañana mor madre mor madre goglepav perder goglepav perder alla todos alla todos hi hola hola o o o ha 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 tener lytta 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 escucha midten midten medio mor 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 mañana mor mor madre goglepav 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 perder alla alla todos hi 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 hola myself myself mi mismo o o i ha tener ha tener lytta escucha lytta escucha midten medio midten medio mor mañana mañana mor mañana mor madre mor madre goglepav perder goglepav perder alla todos alla todos hi hola hi hola hola myself mi mismo myself mi mismo o o o i navn nombre navn nombre ni nuevo ni nuevo forestilde imagina forestilde di imagina maskin makina maskin makina hall agujero agujero fast solido fast solido chula vestido chula vestido kunstner artista kunstner artista fremover adelante fremover adelante temeli secreto hemmeli secreto navn navn nombre ni ni nuevo forestilde 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 imagina maskin 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 makina hall hall agujero fast fast solido chula 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 vestido vestido kunstner kunstner artista fremover fremover adelante temeli temeli secreto navn 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 nombre ny nuevo ny nuevo forestilde imagina forestilde imagina maskin maskin makina maskin makina maskin hall agujero hall agujero fast solido fast solido schula schula vestido schula vestido kunstner artista kunstner artista fremover adelante fremover adelante hemmeli hemmeli secreto hemmeli secreto trekifra sustraer trekifra sustraer kontorist empleado kontorist empleado stor grande stor grande steke freir steke freir permisjon salir permisjon salir vegg vegg pared ingen nadie ingen nadie finnop inventar finnop inventar enkel sencillo enkel sencillo helme casco casco trekkifra trekkifra sustraer kontorist kontorist empleado stor stor stel multis lade gen snow por cupe par Ingen, ingen, nadie, fin op, fin op, inventar, enkel, enkel, sencillo, yelm, yelm, trekkifra, sustraer, kontorist, empleado, stor, grande, stor, grande, steke, freir, steke, freir, permisjon, salir, permisjon, salir, weg, pared, weg, pared, ingen, nadie, ingen, nadie, fin op, inventar, fin op, inventar, enkel, sencillo, enkel, sencillo, yelm, casco, yelm, casco, slappe av, relajarse, slappe av, relajarse, reserve, de repuesto, reserve, de repuesto, ovenfor, encima, ovenfor, encima, meaning, opinión, meaning, opinión, blienia, de acuerdo, blienia, de acuerdo, voldli, violento, voldli, violento, schloss, lucha, schloss, lucha, sted, lugar, sted, lugar, brann, fuego, brann, fuego, brann, fuego, stolt, orgulloso, stolt, orgulloso, slappe av, slappe av, relajarse, reserve, reserve, de repuesto, de repuesto, ovenfor, 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 encima, meaning, meaning, opinión, blienia, blienia, de acuerdo, voldli, voldli, violento, schloss, 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 lucha, sted, sted, lugar, brann, 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 fuego, stolt, stolt, orgulloso, slappe av, relajarse, slappe av, relajarse, reserva, reserva, de repuesto, reserva, de repuesto, reserva, de repuesto, de repuesto, ovenfor, encima, ovenfor, encima, meaning, opinión, meaning, opinión, opinión, blienia, de acuerdo, blienia, de acuerdo, blienia, de acuerdo, voldli, violento, voldli, violento, schloss, lucha, schloss, lucha, schloss, lucha, sted, lugar, sted, lugar, sted, lugar, brann, fuego, brann, fuego, stolt, orgulloso, stolt, orgulloso, hest, caballo, hest, caballo, bibliotec, biblioteca, bibliotec, biblioteca, diferentia, 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 var som helst, cualquier cosa, var som helst, cualquier cosa, frivillig, voluntario, frivillig, voluntario, fantostisk, increíble, fantostisk, increíble, rad, fila, rad, fila, bigning, edificio, bigning, edificio, visca, susurro, visca, susurro, fortsatt, todavía, fortsatt, todavía, fortsatt, todavía, hest, 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 caballo, bibliotec, bibliotec, biblioteca, forskjell, forskjell, diferentia, var som helst, var som helst, var som helst, cualquier cosa, frivillig, frivillig, voluntario, fantostisk, 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 increíble, rad, 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 fila, bigning, bigning, edificio, visca, 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 susurro, fortsatt, 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 todavía, hest, caballo, hest, caballo, bibliotec, 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 biblioteca, forskjell, diferentia, forskjell, diferentia, var som helst, cualquier cosa, var som helst, cualquier cosa, frivillig, voluntario, frivillig, voluntario, fantostisk, increíble, fantostisk, increíble, rad, fila, rad, fila, bigning, edificio, bigning, edificio, visca, susurro, visca, susurro, visca, susurro, fortsatt, todavía, fortsatt, todavía, vía, activiteit, actividad, activität, actividad, активidad, información, 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 diagram, gráfico, diagram, gráfico, Son Sano Son Sano Bota Cangellon Bota Cangellon Vanskelig Difícil Vanskelig Difícil Móltid Comida Móltid Comida Avfall Residuos Avfall Residuos Fersk Fresco Fresco Omsorg Cuidado Omsorg Cuidado Aktivitet Aktivitet Informasión 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 Diagram 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 Grafico Son 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 Sano Bota 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 Cangellon Vanskelig Vanskelig Difícil Móltid 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 Comida Comida Avfall Avfall Residuos Fersk. Fresco. Omsorg. Cuidado. Actividad. 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 Información. 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 Diagram. Grafico. Diagram. Grafico. Sun. Sano. Sun. Sano. Botta. Cangellon. Botta. Cangellon. Vanskelig. Difícil. 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 Residuos. Fersk. Fresco. Fresco. Omsorg. Omsorg. Cuidado. Omsorg. Cuidado. Milieu. Ambiente. Milieu. Ambiente. Excelente. Utmercado. Excelente. Forurensa. Contaminar. Forurensa. Contaminar. Vinde. Vinde. Ganar. Vinde. Ganar. Hälsa. Salud. Hälsa. Salud. Huve. Principal. Huve. Principal. Ingenieur. Ingeniero. Ingenieur. Pilot. 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 Forsker. Científico. Forsker. Científico. Engel. Ángel. Engel. Ángel. Miljö. Ambiente. Ambiente. Utmerket. 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 Excelente. Forurensa. Forurensa. Contaminar. Vinde. Vinde. Ganar. Health. 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 Piloto Forsker Científico Engel Ángel Miljö Ambiente Miljö Ambiente Utmerket Excelente Utmerket Excelente Forurensa Contaminar Forurensa Contaminar Vinde Ganar Vinde Ganar Hälsa Salud Hälsa Salud Huve Principal Huve Principal Ingenieur Ingeniero Ingenieur Ingeniero Piloto Piloto Pilot Piloto Forsker Científico Forsker Científico Engel Ángel Engel Ángel Exempel Ejemplo 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 Soldat Soldado Soldat Soldado Framtid Futuro Framtid Futuro Natur 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 Anlegg Planta Anlegg Planta Respec 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 El respeto El respeto Vil Salvaje Vil Salvaje Nettstede Nettstede Sitio Nettstede Sitio Bilet Boleto Bilet Boleto Stölser Tamaño Stölser Tamaño Ejemplo 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 Soldat 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 Soldado Framtid Framtid Futuro Natur 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 Anlegg 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 Planta Respec Respec El respeto Vil Vil Salvaje Nettstede 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 Sitio Bilet 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 Boleto Stölser 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 Tamaño Ejemplo 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 Soldat Soldat Soldado Soldat Soldado Soldado Framtid Futuro Framtid Futuro Futuro Natur Natur Naturaleza Naturaleza Anlegg Planta Anlegg Planta ISS 저 Respecat Rest Respeight Respec Respecat nogle Amante Respecat Respecat Bilet, boleto, bilet, boleto. Stolz, tamaño, stolz, tamaño. Plast, el plástico, plast, el plástico. Recircular, reciclar. Recircular, reciclar. Shampoo, shampoo, shampoo. Noen ganger, algunas veces. Noen ganger, algunas veces. Som oftest, generalmente. Som oftest, generalmente. Forbi. Pasado. Forbi. Pasado. Forretningsmann. Empresario. Forretningsmann. Empresario. Jagerfly. Combatiente. Jagerfly. Combatiente. Programmerer. Programador. Programmerer. Programador. Advokat. Abogado. Advokat. Abogado. Plast. Plast. El plástico. Recircular. 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 Shampoo. 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 Noen ganger. Noen ganger. Algunas veces. Som oftest. Som oftest. Som oftest. Generalmente. Forbi. Forbi. Pasado. Forretningsmann. Forretningsmann. Empresario. Jagerfly. Jagerfly. Combatiente. Programmerer. Programmerer. Programador. Advokat. Advokat. Abogado. Plast. El plástico. Plast. El plástico. Recircular. 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 Shampoo. Noen ganger. Noen ganger. Algunas veces. Noen ganger. Algunas veces. Som oftest. Generalmente. Som oftest. Generalmente. Forbi. Forbi. Pasado. Forbi. Pasado. Forretningsmann. Empresario. Forretningsmann. Empresario. Jagerfly. 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 Combatiente. Programmerer. Programador. Programmerer. Programador. Advokat. 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 Abogado. Köpesenter. Centro comercial. Köpesenter. Centro comercial. Internet. 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 Klik. Klik. Hacer klik. Klik. Hacer klik. Bolla. Cuenco. Bolla. Cuenco. Lotter. Risa. Lotter. Risa. Har. Señor. Har. Señor. Joggetur. Empujoncito. Joggetur. Empujoncito. Sopa. Jabón. Sopa. Jabón. Kake. Paspel. Kake. Paspel. Costa. Lanzar. Costa. Lanzar. Lanzar. Shopper center. Shopper center. Sopa center. Centro comercial. Internet. 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 Klik. Klik. Hacer klik. Bolla. Bolla. Cuenco. Lotter. Lotter. Risa. Herr. Herr. Señor. Joggetur. Joggetur. Empujoncito. Sopa. Empujoncito. Sopa. Sopa. Jabón. Caca. Páspel. Costa. Lánzar. Chöpacenter. Centro comercial. Chöpacenter. Centro comercial. Internet. 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 Click. Hacer click. Click. Hacer click. Bolla. Cuenco. Bolla. Cuenco. Lotter. Risa. Lotter. Risa. Herr. Señor. Herr. Señor. Joggetur. Jempujoncito. Joggetur. Jempujoncito. Sopa. Jabón. Sopa. Jabón. Kake. Pastel. Kake. Pastel. Pastel. Costa. Lanfar. Costa. Lanfar. Grota. Llorar. Grota. Llorar. Brok. Ruido. Brok. Ruido. Gud. Dios. Gud. Dios. Flitti. Diligente. Flitti. Diligente. Var. Klima. Var. Klima. Skyet. Nublado. Skyet. Nublado. Tåka. Niebla. Tåka. Niebla. Banan. Platano. Banan. Platano. Moody. Valiente. Moody. Valiente. Heldi. Suerte. Heldi. Suerte. Grota. Grota. Llorar. Bråk. Bråk. Ruido. Gud. Gud. Dios. Flitti. Flitti. Diligente. Diligente. Var. Klima. Skyet. Skyet. Nublado. Tåka. Tåka. Niebla. Bonon. Bonon. Plátano. Mude. Mude. Valiente. Heldi. Heldi. Suerte. Grota. Llorar. Grota. Llorar. Bråk. Ruido. Bråk. Ruido. Gud. Dios. Gud. Dios. Flitti. Diligente. Flitti. Diligente. Var. Klima. Var. Klima. Skyet. Nublado. Skyet. Nublado. Tåka. 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 Niebla. Niebla. Banan. Plátano. Banan. Plátano. Mude. Valiente. Mude. Valiente. Heldi. Suerte. Heldig. Suerte. Törkia. Seco. Törkia. Seco. Tåkete. Brumoso. Tåkete. Brumoso. Solfylt. Soleado. Solfylt. Soleado. Reisa. Viaje. Reisa. Viaje. Rask. Rápido. Rask. Rápido. Snöman. Monigote de nieve. Snöman. Monigote de nieve. Temperatur. Temperatura. Temperatur. Temperatura. Bly til. Volverse. Bly til. Volverse. Trú. Creer. Trú. Creer. Kalender. Kalendario. Kalender. Kalendario. Törkia. Törkia. เฤ. Seco. Tåkete. Tåkete. Brumoso. Soulfylt. Soulfylt. Soleado Reisa Viaje Rask Rápido Snőmán Monigote de nieve Temperatur Temperatur Temperatura Bly til Bly til Volverse Tro Creer Kalender Kalender Kalendario Törkje Seco Törkje Seco Törkje Törkje Brumoso Törkje Brumoso Törkje Brumoso Rask 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 Rápido Snőmán Monigote de nieve Snőmán Monigote de nieve Danse Temperate Temperature Temperat vary Temperaturi Temperaturi Calendario Cyclus Aale Supa Supe Sopa Kelner Camarero Kelner Camarero Klassisk Klassiko Klassisk Klassiko Solskinn Sol Solskinn Sol Flaks Suerte Flaks Suerte Løper Corredor Løper Corredor Regn Ljubioso Regn Ljubioso Fabel Fabula 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 Cyclus 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 Cyclo Ale 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 Honesto Supa 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 Sopa Kjellner 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 Con Jok chi Sol, flaks, flaks. Suerte, lóper, lóper. Corredor, regn, regn. Ljubioso, fabel. Fabula, cyklus, cyklo. Ale, honesto. Ale, honesto. Supe, sopa. Kelner, camarero. Klassisk, clássico. Klassisk, clássico. Sol, skin. Sol, sol, skin. Sol. Flaks, suerte. Flaks, suerte. Løper, corredor. Løper, corredor. Regn, lluvioso. Regn, lluvioso. Fabel, fabula. Fabula, fabula. Hale, encantador. Hale, encantador. Fett, nacido. Fett, nacido. Tret, 13. Tret, 13. Drage. Continuar. Drage. Continuar. Snø. Nieve. Snø. Nieve. Budskap. Mensaje. Budskap. Mensaje. Mona. Luna. Mona. Luna. Fale. Peligroso. Fale. Peligroso. Feria. Vacaciones. Feria. Vacaciones. Ries. Arroz. Ries. Arroz. Hale. Hale. Encantador. Fett. Fett. Nacido. Tretten. Tretten. Trece. Drage. 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 Continuar. Snø. Snø. Nieve. Budskap. Budskap. Mensaje. Mona. 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 Luna. Fale. 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 Peligroso. Feria. Feria. Reciclado. Fale. Vacaciones. Ris. Ris. Arroz. Hale. Encantador. Hale. Encantador. Fett. Nacido Fött Nacido Tötten Trece Tötten Trece Drage Continuar Drage Continuar Snő Nieve Snő Nyeve Budskap Mensaje Budskap Mensaje Móna Luna Móna Luna Farly Peligroso Farly Peligroso Feria Vacaciones Feria Vacaciones Riz Arroz Riz Arroz Camp Partido Camp Partido Invitere Invitere Invitación Invitere Invitación Grünn til Razón Grünn til Razón Som Como 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 Velge Eskoger Velge Eskoger Holde Sostener Holde Sostener Skinner Skinner Prisa Skinner Dei Prisa Bia Abeja 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 Mam Maskulino Mam Maskulino Samle inn Rekoger Samle inn Rekoger Camp 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 Partido Invitere 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 Invitación Grünn til Grünn til Razón Som Som Como Velge 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 Eskoger Hola 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 Sostener Shinner Dai Shinner Dai Prisa Bia 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 Abeja Mam Mam Masculino Samle inn Samle inn Hola 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 Friede Auf Invitere Hola T Sostener Sin no da Prisa Sin no da Prisa Bía Abeja Bía Abeja Mom Masculino Mom Masculino Samle in Recoger Samle in Recoger Mota Alimentar Mota Alimentar Insekt 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 Distrikt Distrito Brunna Kemar Brunna Kemar Maling Pintar Maling Pintar Mall 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 Gol Circa Iglesia Circa Iglesia Huskia Recuerda Huskia Recuerda Hilsopo Saludar Hilsopo Saludar Lys Brillante Lys Brillante Mota Mota Alimentar Alimentar Insekt 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 Distrikt Distrikt Distrito Brunna 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 Kemar Kemar Maling Maling Pintar Mall 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 Gol Kirke Kirke Iglesia Huskia Huskia Hilsopo Recuerda Hilsopo 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 Saludar Lys Lys Brillante Mota Alimentar Mota Alimentar Alimentar Insekt 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 Distrikt Distrikt Distrito Distrikt Distrito Brunna Kemar Brunna Kemar Maaling Pintar Maaling Pintar Maul Gol Maul Gol Kirke Iglesia Kirke Iglesia Hyske Recuerda Hyske Recuerda Hilsopo Saludar Hilsopo Saludar Lys Brillante Lys Brillante Mörk Oscuro Mörk Oscuro Stå på ski Eski Stå på ski Eski Glemme Olvidar Glemme Olvidar Dronning Reina Dronning Reina Leder 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 Rektangel Rektangulo Rektangel Rektangulo Rektangulo Grav Tumba Grav Tumba Tyrkia Tyrkia Pavo Tyrkia Pavo En annan Otro En annan Otro Korn Maiz Korn Maiz Mörk 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 Oscuro Stå på ski Stå på ski Stå på ski Stå på ski Eski Glemme 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 Olvidar Dronning Dronning Reina Leder 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 Rektangel Rektangel Rektangulo Grav Grav tumba turkia pavo en an otro corn maíz mörk oscuro mörk oscuro stå på ski ski stå på ski ski glemme olvidar glemme olvidar dronning dreina dronning dreina leder lider leder lider rektangel rektangulo 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 grav tumba grav tumba turkia turkia pavo turkia pavo en an otro en an otro chon con maiz con maiz homing miel homing miel bloquear 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 legge laico legge laico bygge construir bygge construir brun marron brun marron klar claro not noche not noche brumpt famoso brumpt famoso venstre izquierda venstre izquierda rett derecho homing 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 miel bloquear 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 legge 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 laico bigge bygge bygge construir brun 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 marron klar 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 claro natt natt no noche brumpt 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 venstre 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 izquierda rett rett grue rote hy польз Bloquear Legga Laico Bygge Construir Brun Marron Brun Marron Klar Claro Klar Claro Natt Noche Natt Noche Brømt Famoso Brømt Famoso Venstra Izquierda Venstra Izquierda Rett Derecho Rett Derecho Kontur Oficina Kontur Oficina Under Durante Under Durante Bota Lejos Bota Lejos Langt Lejos Langt Lejos Nærheten Cerca Nærheten Cerca Rund Redondo Rund Redondo Foreslå Suggerir Foreslå Suggerir Samtidig Samtidig Mientras Samtidig Som Mientras Sende Enviar Sende Enviar Imponere Impressionar Imponere Impressionar Kontur Kontur Oficina Under 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 Durante Bota Bota Lejos Langt Langt Lejos Nærheten Nærheten Cerca Rund Rund Redondo Foreslå Foreslå Suggerir Samtidig 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 Som Mientras Sende Sende Enviar Imponere Imponere Impressionar Kontur Oficina Kontur Oficina Under Durante Under Durante Bota Lejos Bota Lejos Langt Lejos Langt Lejos Narheten Cerca Narheten Cerca Rund Redondo Rund Redondo Foreslå Suggerir Foreslå Suggerir Samtidig 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 Mientras Samtidig Som Mientras Sena Sena Enviar Sena Enviar Sena Imponere Imponere Impresionar Imponere Impresionar Imponere Postkort Postkort Tarjeta Postkort Tarjeta Postkort Jernbane Ferrocarril Jernbane Ferrocarril Vise fram. Espectáculo. Vise fram. Espectáculo. Puslespil. Rompecabezas. Puslespil. Rompecabezas. Fuele. Sensación. Fuele. Sensación. Allereda. Ya. Allereda. Ya. Pasar. 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 Eksamen. 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 Fattiga. Pobre. Fattiga. Pobre. Tidig. Temprano. Tidig. Temprano. Postkort. 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 Tarjeta postal. Jernbane. Jernbane. Cerro carril. Vise fram. Vise fram. Vise fram. Espectáculo. Espectáculo. Puslespil. 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 Rompecabezas. Fuele. Fuele. Sensación. Allereda. Allereda. Passer. Passere. 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 Eksamen. 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 Fattiga Pobre Tidlig Temprano Postkort 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 Jernbane Ferrocarril Jernbane Ferrocarril Vise fram Espektakulo Vise fram Espektakulo Puslespill Rompecabezas Puslespill Rompecabezas Føle Føle Sensacion Føle Sensacion Allerede Ya Allerede Passere 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 Passar Eksamen 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 Fattiga Fattiga Pobre Fattiga Pobre Tidlig Temprano Tidlig Temprano Ruta 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 Fordi 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 Asia 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 Opptage Deskubrir Opptage Deskubrir Yata Corazone Yata Corazone Ley Isla Ley Isla Historisk Historico Historisk Historico Post Post Correo Post Correo Snill Tipo Snill Tipo Lone Prestar Lone Prestar Ruta 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 Fordi 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 Corazón. Lle. Lle. Isla. Históric. Históric. Histórico. Post. Post. Correo. Snil. Snil. Tipo. Lle. Lle. Prestar. Ruta. 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 Fodí. Por qué. Fodí. Por qué. Asia. 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 Optage. Descubrir. Optage. Descubrir. Yahter. Corazón. Yahter. Corazón. Lle. Isla. Lle. Isla. Históric. Histórico. Históric. Histórico. Post. Correo. Post. Correo. Snil. Tipo. Snil. Tipo. Lle. Prestar. Ono. Alcanzar. Ono. Alcanzar. Electronesk. Electronico. Electronesk. Electronico. cobla, conectar, cobla, conectar, genom, mediante, genom, mediante, virksomhet, negocio, virksomhet, negocio, coc, cocinar, coc, cocinar, dricker, beber, dricker, beber, betala, paga, betala, paga, endring, cambio, endring, cambio, hun, perro, hun, perro, o no, o no, alcanzar, elektronisk, elektronisk. cobla, cobla, conectar, genom, genom, mediante, virksomhet, virksomhet, negocio, coc, coc, cobla, cocinar, dricker, 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 beber, betala, betala, paga, endring, endring, cambio, hun, hun, perro, o no, alcanzar, o no, alcanzar, elektronisk, elektronico, elektronisk, electrónisk, elektronisko, cobla, conectar, cobla, conectar, cobra, conectar, genom, mediante, genom, mediante, virksomhet, negocio, virksomhet, negocio coc cocinar coc cocinar drickia beber drickia beber pita la paga paga endring cambio endring cambio hun perro hun perro mislikes fallar mislikes fallar trenga necesitar trenga necesitar rekkefølge orden rekkefølge orden butik tienda butik tienda rom espacio rom espacio sterk fuerte sterk fuerte gull amarillo gull amarillo langsom lento langsom lento fly avion fly avion fremmed exterior fremmed exterior mislikes 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 fallar fallar trenga 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 necesitar necesitar rekkefølge 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 orden gore Amarillo Langsom Lento Fly Avión Exterior Misslykkes Fallar Misslykkes Fallar Trenger Necesitar Trenger Necesitar Rekkefölge Orden Rekkefölge Orden Butikk Tienda Boutique Tienda Room Espacio Room Espacio Sterk Fuerte Sterk Fuerte Guld Amarillo Guld Amarillo Langsom Lento Langsom Lento Fly Avión Fly Avión Fremmed Exterior Fremmed Exterior Lillia 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 Lillio Market Mercado Market Mercado Rik Rico Rik Rico Sela Vender Sela Vender Harra Dominar Herre Dominar Komme tilbake Regreso Komme tilbake Regreso Eiern Propietario Eiern Propietario Jakt Jakt Kazar Jakt Kazar Og fange Kaptura Og fange Kaptura Øre Oreja Øre Oreja Lillia 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 Market 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 Mercado Rik 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 Riko Sela Sela Vender Vender Herre 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 Dominar Komme tilbake Komme tilbake Regreso Eiern Eiern Propietario Jakt 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 Kazar Og fange Og fange Kaptura Øre Oreja Oreja Lillia 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 Lillio Market Mercado Market Mercado Rik Riko Rik Riko Sela Vender Sela Vender Herre Dominar Herre Dominar Komme tilbake Regreso Komme tilbake Regreso Eiern Eiern Propietario Eiern Propietario Jakt Kazar Jakt Kazar Og fange Og fange Kaptura Og fange Kaptura Öre Oreja 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 Punct Punto Punct Punct Punto Studere Estudiar 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 Overlevelse Supervivencia Overlevelse Supervivencia Hale Hale Kola 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 Sammen Juntos Sammen Juntos Og teip Perder Og teip Perder Sikker Sikker Seguro Sikker Seguro Dyrt Costoso Dyrt Costoso Hold Mitad Hold Mitad Kommunicera Kommunicar Comunicar Comunicera Comunicar Punct 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 Punto Studere Studere Estudiar Overlevelse Overlevelse Supervivencia Supervivencia Hale 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 Kola Sammen Sammen Juntos Og teip Og teip Perder Sikker Sikker Seguro Dyrt Dyrt Costoso Hold Hold Mitad Kommunicera Kommunicera Comunicar Comunicar Punct 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 Studere 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 Studiar Overlevelse Supervivencia Overlevelse Supervivencia Supervivencia Hale Kola 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 ¡Sammen! ¡Juntos! ¡Sammen! ¡Juntos! ¡O teip! ¡Perder! ¡O teip! ¡Perder! ¡Sikker! ¡Seguro! ¡Sikker! ¡Seguro! ¡Dyrt! ¡Costoso! ¡Dyrt! ¡Costoso! ¡Hall! ¡Mitad! ¡Hall! ¡Mitad! ¡Communicera! ¡Communicar! ¡Communicera! ¡Communicar! ¡Bevege Sey! ¡Movimiento! ¡Bevege Sey! ¡Movimiento! ¡Pregunto! ¡Sperzmo! ¡Pregunta! ¡Sperzmo! ¡Pregunta! ¡Svork! ¡Débiles! ¡Svork! ¡Débiles! ¡Bili! ¡Barato! ¡Bili! ¡Barato! ¡Movimiento! ¡Logra! ¡Salvar! ¡Logra! ¡Salvar! ¡Kol! ¡Frío! ¡Kol! ¡Frío! ¡Ikvel! ¡Esta noche! ¡Ikvel! ¡Esta noche! ¡Hímel! Cielo Himmel Cielo Penger Dinero Penger Dinero Synes Parecer Synes Parecer Bevege Sey Bevege Sey Movimiento Spishmo Spishmo Pregunta Spock Spock Debiles Billy Billy Barato Logra 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 Salvar Col Col Frío Icvel Icvel Esta noche Himmel Himmel Cielo Penger Penger Dinero Synes Synes Parecer Bevege Sey Movimiento Bevege Sey Movimiento Pr ansch O Spishmo Pregunta Spishmo Spishmo Pregunta Spishmo Spock Spock Bobby It's the wastage of Charlie Who Hello Bile. Barato. Bile. Barato. Logra. Salvar. Logra. Salvar. Col. Frío. Col. Frío. Y kveld. Esta noche. Y kveld. Esta noche. Himmel. Cielo. Himmel. Cielo. Pengir. Dinero. Pengir. Dinero. Sünes. Parecer. Sünes. Parecer. Tur. Excursión. Tur. Excursión. Sieden. Hace. Sieden. Hace. Bein. Pierna. Bein. Pierna. Sett. Conjunto. Sett. Conjunto. Sette. Poner. Sette. Poner. Bara. Solo. Bara. Solo. Trick. Empujar. Trick. Empujar. Telescop. Telescopio. 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 Ned. Abajo. Ned. Abajo. Ned. Abajo. Leketøy. Juguete. Leketøy. Juguete. Tur. Tur. Excursión. Siden. 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 Hace. Bain. Bain. Pierna. Sett. 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 Conjunto. Sette. Sette. Poner. Bara. 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 Solo. Tryk. Tryk. Empujar. Telescop. Telescopio. Empujar. Telescop. Telescopio. Telescopio. Ned. Ned. Abajo. Leketøy. Leketøy. Juguetetøy. Tør. Tør. Exkursion. Tør. Exkursion. Tør. Exkursion. Tør. Exkursion. Siden. Haze. anxeten. Haze. Siden. Haze. set conjunto set conjunto set poner set poner bara solo bara solo truc empujar truc empujar telescop telescopio 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 ned abajo ned abajo leketoy juguete leketoy juguete yur tierra yur tierra eriña anillo eriña anillo blu azul blu azul flyte flotador flyte flotador utenfor fuera de utenfor fuera de room ship transbordador espacial room ship transbordador espacial rar rar extraño rar extraño meek suave meek suave shi nube nube shi nube skada daño skada daño juri juri tierra eriña eriña anillo blu 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 azul flyte 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 flotador utenfor utenfor fuera de room 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 ship transbordador espacial rar rar extraño meek meek suave shi shi nube skada 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 daño juri tierra juri tierra eriña anillo eriña anillo blu azul blu azul flyte flotador flyte flotador utenfor fuera de utenfor fuera de room room ship transbordador espacial room ship transbordador espacial rar extraño rar extraño meek suave meek suave she nube she nube skada daño skada daño netsted sitio netsted sitio web prosent porciento prosent porciento vit blanco vit blanco hoppa saltar hoppa saltar egen 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 propio bocke suelo bocke suelo spesiel especial special special drage cometa drage cometa osso ademas osso ademas el el más el más netsted netsted sitio web prosent prosent porciento vit 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 blanco hoppa 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 saltar egen 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 proprio bocke 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 suelo suelo especial 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 droga 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 cometa oso oso ademas el 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 más netsted sitio web netsted sitio web prosent porciento prosent porciento vit blanco vit blanco hoppa saltar hoppa saltar saltar egen propio egen propio bocke suelo bocke suelo es especial 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 droga cometa droga cometa cometa oso ademas oso ademas el el más el más el círculo 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 taino film dibujos animados taino film dibujos animados jemme jemme esconder jemme esconder esconder saks tijeras saks tijeras søke buscar søke buscar trigge mendigar trigge mendigar mener media mener media pas pasaporte pas pasaporte ensom solitario ensom solitario feber fiebre feber feber fiebre cirkel 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 círculo teino film teino film teino film dibujos animados jemme 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 tak 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 en tijeras tak tak pasapangan na dan tak oh tak pris tak Media Pass Passaporte Solitario Feber Fiebre Sirkel Círculo 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 Tainofilm Dibujos animados Tainofilm Dibujos animados Jemmesai Esconder Jemmesai Esconder Socks Socks Tijeras Socks Tijeras Söke Buscar Tige Tige Mendigar Tige Mendigar Mener Media 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 Pass Passaporte Pass Passaporte Enes Enes Solitario Enes Solitario Solitario. Fiebre. 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 Medicín. Medicina. Medicín. Medicina. Borde. Tablero. Borde. Tablero. Renaná. Líquido. Renaná. Líquido. Sé. Ocurrir. Sé. Ocurrir. Dict. Poema. Dict. Poema. Muchom. Gracioso. Muchom. Gracioso. Favorit. Favorito. Favorit. Favorito. Karakter. Personaje. Karakter. Personaje. Maskott. Maskota. Maskott. Maskota. Oppmuntra. Animar. Oppmuntra. Animar. Medicín. 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 Medicina. Borde. Borde. Tablero. Renaná. Renaná. Líquido. Sé. 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 Ocurrir. Dict. 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 Poema. Muchom. Muchom. Gracioso. Favorit. Favorit. Favorito. Karakter. 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 Personaje. Maskott. Maskott. Maskotta. Oppmuntra. Oppmuntra. Animar. Medicín. Medicina. Medicín. Medicina. Borde. Tablero. Borde. Tablero. Renaná. Líquido. Renaná. Líquido. Sé. Ocurrir. Sé. Ocurrir. Dict. Dict. Poema. Dict. Poema. Muchom. Gracioso. Muchom. Gracioso. Favorit. Favorito. Favorit. Favorito. Karakter. Karakter. Personaje. Karakter. Personaje. Maskott. Maskotta. Maskott. Maskotta. Animal. Opmuntra. Animar. Bilivenhet. Evento. Bivenhet. Evento. Hyrista. Takudir. Hyrista. Sakudir. Kona Esposa Kona Esposa Lanz A lo largo Lanz A lo largo Vícte Importante Vícte Importante Uten Sin Uten Sin Lida Obedecer Lida Obedecer Rapportere Informe Rapportere Informe Sikerhet La Seguridad Sikerhet La Seguridad Elektrisk Elektrico Elektrisk Eléctrico Vivenhet Vivenhet Evento Rista Rista Sacudir Kona 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 Esposa Lanz Lanz A lo largo Vícte 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 Importante Uten Uten Sin Lida Lida Obedecer. Rapportere. Informe. Sikerhet. La seguridad. Elektrisc. Elektrisc. Eléctrico. Vivenhet. Evento. Vivenhet. Evento. Rista. Sacudir. Rista. Sacudir. Cuna. Esposa. Cuna. Esposa. Lands. A lo largo. Lands. A lo largo. Viktig. Importante. Viktig. Importante. Uten. Sin. Uten. Sin. Lida. Obedecer. Lida. Obedecer. Rapportere. Informe. Rapportere. Informe. Sikerhet. La seguridad. Sikerhet. La seguridad. Elektrisc. Elektrico. Elektrisc. Elektrico. Hjørne. Heskina. Hjørne. Heskina. Sak. Caso. Sak. Caso. Faktum. Hecho. Faktum. Hecho. Sovni. Soñoliento. Sovni. Soñoliento. Vai. La carretera. Vai. La carretera. Traffic. Tráfico. Traffic. Tráfico. Chauffeur. Conductor. Chauffeur. Conductor. Conductor. Chöretai. Vehículo. Chöretai. Vehículo. Få. Pocos. Få. Pocos. Mistah. Soltar. Mistah. Soltar. Jorna. Jorna. Eskina. Sock. Suck. Suck. Caso. Faktum. 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 Hecho. Sövni. Sövni. Soñoliento. Vai. Vai. La carretera. Traffic. 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 Tráfico. Chauffeur. Chauffeur. Conductor. Chöretai. Chöretai. Vehículo. Få. Få. Pocos. Mistah. Mistah. Soltar. Jorna. Eskina. Jorna. Eskina. Sack. Caso. Sack. Caso. Faktum. Hecho. Faktum. Hecho. Sövni. Soñoliento. Sövni. Soñoliento. Vai. La carretera. Vai. La carretera. Traffic. Tráfico. Traffic. Tráfico. Chauffeur. 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 Soltar. Mista. Soltar. Röik. Fumar. Röik. Fumar. Bujola. Mantener. Bujola. Mantener. Hiel. Todo. Hiel. Todo. Tanlega. Dentista. Tanlega. Dentista. Tre. Harbol. Tre. Harbol. Plakat. Poster. Plakat. Poster. Saken. Importar. Saken. Importar. Høre. Oir. Høre. Oir. Rådgi. Asesorar. Rådgi. Asesorar. Fraværne. Hausente. Fraværne. Hausente. Røyk. Røyk. Fumar. Bujola. 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 Mantener. Hiel. Hiel. Todo. Tanlega. Tanlega. Dentista. Tre. Tre. Harbol. Plakat. Plakat. Poster. Saken. Saken. Importar. Høre. 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 Oír. Rådgi. Rådgi. Asesorar. Fraværne. Fraværne. Ausente. Røyk. Fumar. Røyk. Fumar. Bujola. Mantener. Bujola. Mantener. Hjel. Todo. Hjel. Todo. Tannlega. Dentista. Tannlega. Dentista. Tre. Herbol. Tre. Herbol. Plakat. Poster. Plakat. Poster. Saken. Importar. Importar. Saken. Importar. Høre. Oír. Høre. Oír. Rådgi. Asesorar. Rådgi. Asesorar. Fråværne. Ausente. Fråværne. Ausente.